Hola, soy Karina de Simple Ceresen. Si usted es venezolano y ha estado en los Estados Unidos desde el 8 de marzo, es elegible para un estado de protección temporal que se llama TPS. Esto significa que puede vivir y trabajar en los Estados Unidos sin miedo de deportación. Solo tiene hasta septiembre para enviar su solicitud al gobierno, así que asegúrese de hacerlo lo antes posible haciendo clic abajo donde dice Apply Now. ¡Gracias!